Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, este vídeo es muy especial, amigos, porque si no lo sabes, he sacado junto con un grupo de colaboradoras un curso que se llama Next Level Marketing. Next Level Marketing es un curso para marketing digital dentro del tema de productos digitales. Estamos muy contentas porque el curso es bastante bueno. No es porque lo hayamos hecho nosotras, sino porque es bastante bueno. Está completamente en español, pensado para el mercado hispano y con contenidos reales para mercado hispano. Quiero que veamos la página de ventas porque es una página muy sencillita. Quiero que la conozcas. Es esta. ¿Lo ves? Atención. Aunque dice jóvenes emprendedoras, no es solo para chicas, también es para hombres que quieren tener su propio negocio online con productos digitales. Si tú eres un hombre o una mujer, eres emprendedor y quieres tener un negocio con productos digitales, este es el curso específicamente creado y pensado para ti. Aquí ya contamos que hay más de 3 millones de personas que están desesperados por entrar a una nueva era digital. El crecimiento que ha tenido el marketing digital no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Así que si tú vas a Google y le pones aquí productos digitales, tendencia, esto es en tiempo real, no estoy inventándome nada. 15 millones 500 mil resultados, 15 millones y ya un montón de cosas. ¿Ves? Si dice patrocinado, 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 quiere decir que hay mercado. Tendencias para el 24, productos digitales, productos digital y por qué es tendencia. Tendencias, conoce productos digitales más vendidos en tal. Ahora mismo es lo máximo en modelos de negocios, así que es muy buen momento para que entremos en ellos. Y nosotras hemos creado Next Level Marketing. Este es nuestro logotipo de Next Level Marketing, tu negocio en otro nivel. No es un curso para vender cursos, atentos. No vas a entrar al curso para luego vender el curso. Sí, es un plus. Sí, lo vas a poder vender. Sí, te vas a poder quedar con el 100% de las ganancias del curso. Pero no está hecho, pensado en vender cursos. Está pensado para que tú puedas tener un negocio de productos digitales. Es una fórmula para que si eres principiante vayas a tu ritmo y un entrenamiento. Si eres intermedio, vas a un ritmo más acelerado. Os mostramos muchas cosas. Aquí viene el si quiero empezar ahora, lo que es exactamente. Y tenemos el plus que si no tienes productos para vender, atentos, si no tienes, puedes vender el curso en sí mismo. Pero es una opción de muchas. Ni es la única, ni es la favorita. Lo ideal es que tú entres en el curso, lo estudies y tengas tu propio negocio. Y que si te gusta el curso, lo puedes recomendar, pues oye, las ganancias son para ti. Pero no es el fin del curso. El fin es que tú aprendas a tener tu negocio con productos digitales. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué vendo? Bueno, si no tienes nada, tienes los derechos de reventa de este curso que ya está preparado para ti. Este es el contenido, el módulo de inicio rápido, cómo elegir el nicho, el branding, fundamentos de marca. Ya sabes que la marca es súper importante cuando vendes productos digitales. Atentos, que no es un curso para mostrar tu cara. Puedes o no mostrar la cara. Tenemos aquí las dos opciones. Tanto faceless, ¿ves? Aquí está. Faceless marketing, estrategias efectivas. O si quieres mostrar tu cara, pues bien. Pero si no quieres hacerlo, también está contemplado. Tenemos bonus de acción rápida, un workbook, que es un lead magnet de 40 páginas, ebooks de aesthetics, 54 plantillas en vídeo. Y estos que son bonus, también son productos digitales que tú vas a poder vender si quieres. Vas a tener ya un pack de productos listos para que tú puedas venderlos. Haces tu tienda. No te preocupes que aquí te vamos a enseñar exactamente cómo hacer la tienda. Por aquí lo tenemos, el módulo 4. Crear la tienda en system y vender productos digitales. Los lead magnets, cómo puedes crear los productos en Canva, agregar tus productos digitales al sistema. Todo completísimo. Va a estar en 4.97, aunque valga muchísimo más que eso. Pero durante el lanzamiento, que acaba el 26 de este mes, va a estar 100 dólares menos. 100 dólares menos. 3.87 para que todo el mundo pueda entrar. Este es el resumen, el curso, que cuesta 4.97, tu workbook y todos estos productos digitales que tú vas a poder revender. Porque vienen con derechos de reventa. Solo 3.87 durante el lanzamiento. Vienen aquí las preguntas frecuentes. Puedes enviar a tus clientes a la comunidad. Sí, tenemos una comunidad en Telegram para que ahí tengamos todo bien centrado, con más recursos, con cosas adicionales. No solamente el curso, no vas a estar solito. ¿Hay tarifas ocultas? No. No hay tarifas ocultas. No hay absence. No hay downsells. No hay nada. Tú compras el curso y estás listo para empezar a trabajar. Lo que te damos con los MRR es el derecho a revenderlo. Tendrás un enlace específico y cuando tú vendas, la gente a la que le vendas va a entrar a nuestro curso, el nuestro, que es el tuyo. Pero a través de tu propia tienda te pagará a ti. Nosotros no recibimos absolutamente nada. El acceso lo tenemos centralizado nosotros. No es de descarga. Simplemente vas a poder vender el curso y nosotros daremos acceso sin cobrarte a ti ni un centavo. Nada. Lo que vendas es para ti. ¿Tienes que vender el producto? Absolutamente no. Es tuyo si decides venderlo. Pero el curso está diseñado para enseñarte cómo vender productos digitales, tus propios productos, sean cuales sean. Te enseñará habilidades para aprender a generar dinero con lo que sea tu pasión, no con el curso en sí mismo. Hago mucho énfasis porque la gente cree que este es un curso para vender el curso. Y no, no es así. ¿Qué recibes con la compra? El curso en sí mismo. Una comunidad gratuita de propietarios de negocios con ideas afines porque vas a entrar a la comunidad. Y además vamos a tener sesiones en directo. Yo estaré en directo en algunas de las sesiones. No en todas, pero estaré en la mayoría. Puedes ponerme todas tus dudas en esas sesiones en directo. Cuenta con entrenamientos adicionales, con actualizaciones. Aquí tenemos ya gente que ha estado ganando dinerito. Abajo te voy a dejar el enlace a la página para que tú puedas entrar y mirarla. Y te voy a mostrar el curso por dentro. Es este, Next Level Marketing. Este es el contenido. ¿Ves? Ahí está todo el contenido. Es bastante contenido. Tenemos un módulo específicamente de monetización. Tenemos dos directos que ya hemos hecho. Cómo automatizar y escalar tu negocio. Tu gestión de tiempo y planificación. Estrategias de contenido. Cómo agregar productos a tu tienda. Ya ves, todo esto ya está pensado para que tú no tengas problema. Para los más avanzados hay un inicio rápido. Y puedes empezar a vender tan rápido como entre 10 o 15 minutos. Solo para los que ya están avanzados. Si tú ya sabes lo que es el marketing digital. Ya sabes lo que es el marketing de afiliados. Has trabajado con el marketing digital. Y quieres tener un producto high ticket. Pues aquí en el módulo de inicio rápido vas a poder hacerlo. Voy a dar clic aquí para que veas. Si tú planas revender puedes empezar aquí. Ponerte en marcha rápidamente. Configuración para vender. Abres tu cuenta. Bla, bla, bla. Notas. Y ya aquí te damos el vídeo en el cual te enseñamos paso a paso. Cómo vas a poner tu curso a la venta. Te damos todo para que puedas empezar cuanto antes. Pero te recomendamos tomar todo el curso completito. Para que no tengas ningún problema a la hora de generar tus ingresos. Con el marketing para productos digitales. Bueno, Marketer es todo lo que te quería contar hoy. Estamos muy contentas con nuestro curso. Ya hay gente que está dentro. Que está disfrutando el curso. Y espero que tú seas uno de ellos. Y te unas a la tendencia de los productos digitales. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la presentación del curso Next Level Marketing. 100% hecho para público hispano. Con gente hispana. Está conmigo Nay Perosi. Está conmigo Dani de Etica Marketer. Te las voy a poner aquí abajo en la descripción. Sus enlaces a su Instagram para que las conozcas. Y veas que tenemos gente de gran calibre. Que está aportando todos sus conocimientos en Next Level Marketing. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!